Además es un fraile dominico, es una persona que lleva décadas de trabajo con comunidades indígenas, con trabajadoras sexuales, con población LGBTI, con migrantes, con distintas poblaciones que usualmente se encuentran en situación de riesgo social, de marginalidad, de vulnerabilidad. ¿Verdad? Esto le ha valido críticas. Los expresidentes del PRI y del PAN han llegado a decir que Fray Raúl es el teólogo de la violencia. Ahí él nos comentaba, me comentaba ahora unas anécdotas respecto a eso, respecto a comentarios que han hecho algunos expresidentes de México. Pues es un personaje realmente interesante y es todo un honor tenerle aquí. No voy a seguir introduciéndole y voy a pasar a darle la palabra. Básicamente la dinámica va a ser que él va a dar una pequeña conferencia y posterior a eso va a haber un intercambio de preguntas donde ustedes van a tener la oportunidad de sostener un diálogo con él. Bueno, soy un amigo que estaba presidiendo la Cáritas y entonces hicimos una reunión. En donde íbamos a discutir precisamente los proyectos de atención a los distintos grupos que atiende la Cáritas y ahí de la diócesis de Saltillo, ¿no estoy yo? Y entonces estábamos el vicario general de la diócesis, estaba el vicario de Pastoral, este servidor al coordinador, el coordinador de parte de la diócesis responsable de Cáritas y los demás eran personas que trabajaban en la Cáritas. Entonces, y en otros grupos también había, pero los demás eran laicos. Entonces dice el presidente de la Cáritas, yo lo que quiero saber es si todos los que estamos aquí vamos a ser personas, porque después hablamos nosotros y hablen lo mismo y todo se va para abajo. Habla el vicario general y todo lo que decimos, todos somos personas aquí. Me dio mucha risa que apeló a su condición de persona para que los títulos no valieran. Entonces, si le bajas un poquito porque está al cabo que no es eso, para que no esté… Bueno, entonces, sí, yo me gustaría saber de qué carrera son ustedes más o menos, su nombre. Bueno, eso Raúl, bueno, le dijeron que soy ingeniero químico, bueno, yo acabé la carrera, hice pastoral universitaria con los dominicos, porque al lado de la Universidad Nacional está… no es confesional, es la Universidad Nacional, pero al lado está la parroquia universitaria. Entonces, hacíamos así reuniones con los estudiantes, conferencias y retiros y tratando… Ya desde la Facultad de Química hacíamos esto, había todas las demás facultades, tenían su comunidad que hacían lo mismo con los estudiantes de las otras carreras. Entonces, yo me fui dando cuenta de cómo estaban las cosas en México, etcétera, etcétera. Entonces, fue un cambio de mentalidad en mí, ya en el camino les diré más. Pero yo fui estudiante como ustedes, decido entrar en la orden casi al terminar la carrera, yo trabajé un año en la universidad y luego hice mi tesis, obtuve mi grado de ingeniero químico y fui de fraile. Estuve 12 años y medio como sacerdote y al final el Papa Juan Pablo II me sacó para ser mi obispo en una zona de Guerrero muy difícil, que tenía un problema eclesiástico muy grave también. Ahí me mandaron luego, y ahí me pasaron de Conjunto a San Cristóbal de Alaska, donde trabajé con el mundo indígena, cuatro años. Entonces, y luego me pasaron a la zona norte del país, donde está el tema de la migración, donde está el tema de los mineros del carbón, el tema ahorita de la violencia, del crimen organizado. Entonces, pues ahora estoy en esa diócesis, pues así rápidamente, pero soy persona como ustedes. Entonces, ¿cómo te llamas? Adolfo. ¿Tú trabajas aquí, tú eres maestro? No, tú viniste de, porque la federación hizo una invitación abierta. ¿Y cómo te llamas tú? Natalia. Natalia. Luis. Y Luis, ¿están estudiando aquí ustedes también? Ya estudiando. ¿Qué estudiaste? Ya estudiando. ¿Qué estudiaste? Psicología. ¿Y tú te llamas? Marlene. Marlene. Marlene, ¿y tú eres estudiante aquí? Enfermería. Enfermería, muy bien. Alejandra. Alejandra. Bueno, me gradué de fotografía. Fotografía, muy bien. Juan Marcos. Juan Marcos. Juan Marcos. Filosofía. Estudias filosofía. Estudias filosofía. Enfermería, estudiando psicología. Psicología. Rondal Parker, profesor de ciencias. Profesor de ciencias. Profesor de ciencias. Profesor de ciencias. ¿Cómo? Mariano. Mariano. Filólogo. Filólogo. José. Medicina. Medicina, muy bien. Fabiola. Diseño gráfico. Fabiola. Ciencias políticas también. Termina y estudió en la política. Bibliotecología. Ajá. Relaciones y interacciones, Francisca. Derecho, muy bien. Luis Fernando. Luis Fernando. Muy bien, Luis Fernando. Project. Estudios filosofía. Psicología, muy bien. Pero. Sí. Trabajo. Eres profesor. ¿En qué escuela? En estudios generales. Estoy escenario. Muy bien. Ajá. Víctor. 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 Antropología. Antropología. Psicología. Muy bien. Sofía, sociología. Filosofía y música. ¿Para tu nombre? Escuchamos. Muy bien. ¿Géneros? ¿Géneros? Muy bien. Ciencias políticas. Bueno, el que anda moviendo esto. Ciencias políticas y filosofía. Muy bien. Bueno, bueno, pues, miren, en primer lugar, el, pues, el tema de los derechos humanos es algo que ha tenido una evolución histórica muy interesante que toma una, digamoslo así, una, una, ya hablaban los pensadores ya antiguos, allá de la Edad Media. Ya hablaban, ya hablaban del derecho de gentes, ya hablaban de una, se enfocaban ya de una manera universal en el tema de los derechos de las personas, hablando así, que había que reconocer el respeto a la persona humana. No aclaro que la definición de la persona humana, las escuelas filosóficas la tienen clara, la van definiendo más. Pero, de manera muy especial, a partir de que se descubre el, se descubre, que se dan cuenta en Europa que existían otras tierras, que al principio querían que era la India y por eso nos llaman indios a los que nacimos por acá. El, 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 empieza el tema de la, 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 de los viajes a, aquí al nuevo continente, y empiezan los abusos, la serie de abusos que se empiezan a cometer contra los habitantes de estas tierras. y personas como Julián Garcés, que fue el primer obispo que hubo dentro del continente, que era obispo de Tlaxcala, que era un dominico, y luego Fray Bartolomé de las Casas, que primero llegó a Santo Domingo, a la isla de Santo Domingo, que conocemos como Santo Domingo, y Haití, que es la isla de la española. Allí Bartolomé de las Casas llega como un sacerdote y acepta, pues el truco, el truco con el que los conquistadores lograron, de la colonia española, de la corona española, que les pusieran a su servicio grupos de indígenas, con la excusa de catequizar, se los encomendaban, ¿verdad?, la encomienda famosa. Bartolomé de las Casas fue uno de los encomenderos, pero los dominicos que llegaron también a la isla española, no llegaron, no hubo propiamente, en el primer viaje de Cristóbal Colón, a estas tierras, no traía todavía misioneros, fue hasta después, cuando llegan misioneros, misioneros, y entre los misioneros que llegaron, pues venían los dominicos. Entonces, Bartolomé de las Casas escucha un sermón que fue preparado por todos, por toda la comunidad. Fray Pedro de Córdoba era la cabeza de esa comunidad, y ahí estaba un orador muy bueno, que era Antonio de Montesinos, Antón de Montesinos. Entonces, la comunidad prepara un sermón que Antonio de Montesinos predica el 21 de diciembre, el tercer domingo de Adviento, de mil quinientos once. Ahora, en el dos mil once, se celebraron los quinientos años del sermón de Montesinos, y en ese sermón, Antón de Montesinos, les reprocha la esclavitud en la que los españoles tenían a los indígenas, decía que estos no son hombres, que estos no tienen alma, que estos no son sus hermanos, con qué autoridad están haciendo lo que están haciendo, que los matan de hambre, porque empezaron a hacer morir a los indígenas de hambre. Una de las excusas fue que no eran seres racionales. Para esto, Bartolomé de las Casas, su papá sí vino, o sea, el papá de Bartolomé vino acompañando a Cristóbal Colón. Y el papá de Bartolomé, cuando Bartolomé era estudiante, allá en España, el papá de Bartolomé le lleva a un esclavo indígena. Y Bartolomé, allí es donde conoce a los indígenas, lo tuvo en su casa. Y era su servidor, entonces, Bartolomé no venía así, Bartolomé empieza, se da cuenta de los trucos que están haciendo, de que empezaban a intentar, para hacer de ellos lo que hacían, empezaron a intentar a decir que eran seres semirracionales, y otros que no eran ni siquiera racionales. Entonces, Bartolomé, que ya tenía la experiencia de, no sé si creo que era, solamente alcanza a conocer a uno, el papá le lleva a uno, cuando él escucha a los frailes dominicos, pues entonces cambia su vida, él se arrepiente, es más, abandona la encomienda y él les pide a los dominicos entrar con ellos. Y se regresa a España, y se prepara con los dominicos, especialmente en la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y diez años dura preparándose su proceso de fraile, ¿verdad? Novicio, fraile de votos simples, y luego fraile de votos solemnes, pero durante ese periodo, Bartolomé estudia. De modo que cuando regresa Bartolomé, Bartolomé es un hombre sumamente radical y sumamente crítico de lo que está pasando, al punto que los mismos dominicos de la española lo tienen allí, porque ya Antonio Montesinos ya no está, entonces lo tienen allí en stand-by, casi no lo dejan. Entonces él, harto, entonces pide ir a nuestra provincia, a la provincia de México, en España, a la provincia de Santiago, en la Nueva España, que es lo que es hoy en México. Y lo admiten los frailes. Y entonces los frailes dominicos le dan una comisión a Bartolomé. Dice, bueno, Bartolomé, pues tú, claro que él decía, esto está pasando, esto está pasando, esto no podemos dejar, yo quiero que se denuncie. Y entonces los frailes dominicos le encomiendan, bueno, Bartolomé, prepara tú la denuncia ante el rey de todo lo que está pasando aquí. Y entonces Bartolomé de las Casas se va a Oaxaca y empieza cuidadosamente durante dos años, trabaja para hacer las denuncias y todas las denuncias que lleva Bartolomé de las Casas, todas las denuncias, las hace con notarios. Y Bartolomé de las Casas no denuncia personas, pero denuncia lo que están haciendo en general los cristianos. Incluso escribe un pequeño librito para el rey, que es lo que hoy conocemos como la breve destrucción de las Indias, en donde Bartolomé de las Casas habla de la eliminación que están haciendo del mundo indígena. Y de cómo acaban, acaban, acaban con los indígenas. Cuando acabaron con los indígenas de la isla española, se van a La Habana y cuando acaban, se van a lo que es en Cuba. Y cuando acaban con los de Cuba, se van a otro lado. Y así. Entonces, a Bartolomé de las Casas se le unen Francisco de Vitoria y otros dominicos. Y entonces empieza propiamente la defensa de los habitantes de estas tierras contra los abusos. Y eso son las famosas leyes de Indias, que logra Bartolomé de las Casas, con una denuncia clara. Y por primera vez se regula, se regula un derecho para las personas que están acá. Francisco de Vitoria llega a decir, en sus relecturas, que se llaman relecturas de la conquista, todavía ahí en la Universidad de Salamanca, se conserva la cátedra de Francisco de Vitoria. En donde Francisco Vitoria dice con toda claridad, cuando el Papa, si saben la historia, por eso Brasil existe, es Brasil, Brasil habla en el portugués, porque el Papa traza sin conocer las tierras, nomás le dan, aquí están las tierras, no saben. Y lo hacen que ponga una línea. Entonces, dentro de los parámetros de los paralelos y los meridianos, ya existe una cierta cartografía, entonces queda que la línea pasa de tal manera que lo que queda a la derecha va a ser para los portugueses y lo que queda a la izquierda a los españoles. Y entonces, levanta la voz Francisco de Vitoria y dice, ¿qué autoridad tiene el Papa para repartir unas tierras de gente que ni siquiera son sus súbditos? El día que estos, de esos hombres que están allá, sean todos bautizados y que ellos confiesen su lealtad al Papa, entonces el Papa que se ponga a ser el Papa no tiene ningún derecho. Claro, era Alejandro VI, el Papa Borges, no tenía muy buenos, no tenía muy buenos amigos. Entonces, entonces aparece ya, se ponen las bases de lo que conocemos como el derecho internacional, el derecho internacional, es decir, el reconocimiento de que cada ser humano esté, sea de cualquier tierra, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier latitud de la tierra, tiene la misma naturaleza, la misma condición, y que en su naturaleza, en su condición humana, tiene derechos innatos, que no le tiene que otorgar nadie, no le tiene que otorgar nadie, porque son derechos innatos, son derechos que lo único que hay que hacer es reconocerlos de cualquier persona, porque son innatos, son, son inherentes a la naturaleza, a la condición humana, no hay nadie que tiene que reconocer. Ustedes pueden decir, dentro de su cultura, ya moderno, dicen, bueno, pero, ¿cómo que esto es normal? Yo creo que todos el día de hoy reconocemos, que todos los que tenemos dos ojos, y que nos reímos, y que hablamos, y que tenemos orejas y nariz, pues todos somos iguales, yo creo que, yo no sé si aquí hay a quien todavía no, por favor, señor. Si algo odio yo de los gringos, dijo uno, es su racismo y los malditos negros. Entonces, el día de hoy, yo creo que todos decimos que es, pues, pues en México, hasta el día de hoy, yo no sé si los que están aquí, levanten la mano, los que conozcan el levantamiento zapatista ahí en Chiapas, ¿quién no sabe? Todos saben del levantamiento zapatista. Bueno, pues ese señor que se llamó Vicente Fox, entró con la bandera, voy a reconocerle sus derechos a los indígenas, no sé qué, creó una ley indígena en donde los indígenas son objetos de derecho, no son sujetos de derecho, son objetos. Yo te otorgo estos derechos, de ese tamaño estamos todavía, de ese tamaño seguimos todavía. Entonces, esta condición inherente a la persona, no la tenemos que otorgar nosotros. Cualquier ser humano en el lugar de la tierra que se encuentre, en la latitud que se encuentre, sus derechos tienen que ser respetados. Y esto es reconocido en el derecho, lo que se llama el derecho natural, el derecho de gentes. Esto es reconocido. Los hermanos migrantes del mundo, bueno, hay asociaciones de migrantes que ya se han establecido en determinados países del mundo, y ellos sí en este momento tienen una condición de sujetos ya, es decir, tienen una asociación mundial de migrantes. Y esta asociación mundial de migrantes se fortaleció a través de un intento que hubo, que hay una organización internacional, así como existe la organización de comercio, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, existe la organización para la migración, pero la organización para la migración, el organismo internacional para la migración, no tiene, ante la ONU no tiene el mismo valor que tienen otros organismos que hablan de comercio, que hablan, no tiene. Entonces, pues están pidiendo, el organismo internacional para la migración, está pidiendo pertenecer a la ONU, está pidiendo eso para que la ONU establezca ciertas condiciones mucho más a favor de la migración. Ah, no, pues la ONU no se ha dejado. Este, para hacerla así, para hacerla más de tos, ¿verdad? Así decimos ahí en México. Si decimos cuando te están ahí moviendo, dándole a tolo con el dedo, te la están haciendo de tos. Una viejita que no, que no la dejaban, estaba fuera de una fábrica, pues los obreros a la hora de la mediodía salen y entonces empiezan a pedir. Allá en México hablamos de tortas, no sé, aquí hablan de sándwiches o de panino, no sé, un pan, una cosa de harina con algo adentro, le llamamos tortas. Y entonces venden una tortería y están todos, ¡eh, una de chorizo! Y los de por allá, ¡qué es el puerco del otro de jamón! Y entonces hay una viejita allí, a esa hora se le ocurre ir, pues su voz no se escucha, chaparrita, y está, yo quiero una de jamón. Pues los otros que están así, ¡eh, una de casa! Yo quiero una de jamón. Y pues mi muchacho se puerto, quiere ser gentil con la viejita. Entonces, ¿qué abuela? ¿Se la están haciendo de tos? Entonces, no, de jamón. Entonces, así se las quisieron hacer de tos. Entonces, la ONU dice, ¡ah, no! Vamos a empezar a hacer unas, hacen una organización de alto nivel, le llaman la ONU, con representación de varios organismos, ¿verdad?, de alto nivel, para ver si van a admitir cómo le van a dar cabido oficial al organismo internacional para las migraciones. Entonces, claro, claro que no, no quieren, ¿por qué? Porque eso atenta contra el modelo de libre comercio, que es de donde están haciendo su agosto todas las naciones poderosas y todas las multinacionales. Claro. Entonces, fíjense que vamos a hacer un foro mundial de migración cada año, un fondo, un foro, un foro, le llaman un foro mundial de migración, para, vamos a hacer la prueba que empezaron en el 2007, y en el 2013, vemos qué hacemos. Entonces, entonces, pues, los migrantes del mundo empezaron a hacer el foro social de las migraciones, o sea, una, al foro alternativo, al de la ONU. Y eso les ha servido a las organizaciones de migrantes, de los que ya están establecidos en el mundo, los pobres migrantes, por ejemplo, los centroamericanos que están ahí en México, no pueden organizarse, porque como son irregulares, entonces no pueden hacer nada, o los que están de paso, están corriendo por acá, menos los que pasan aquí, digo, los que pasan en Italia, allá por Lampedusa, y todo lo que les pasa, pues no deben, no se puede. Entonces, ellos en la isla, algo así de Corea, de Senegal, se reúnen en el 2011, en este foro social, y sacan, le sacan una carta preciosa, una carta preciosa, que se llama Carta Mundial de los Migrantes, es un ejemplo de lo que debe ser el día de hoy el mundo, todos, todo hombre, en cualquier lugar que esté, tiene derecho a moverse dentro de su país, o a través del mundo, no queremos ya que existan las fronteras que existen, todos los hombres tenemos los mismos derechos, y tenemos derecho a vivir dignamente, que se nos respete, cosa preciosa, una cosa preciosa, que va de acuerdo con lo más rancio, de lo que es el reconocimiento universal de los derechos humanos, es hermosísima su carta, muy hermosísima, son los sujetos, el día de hoy, lo que estamos viendo nosotros, nosotros, desde el orden teológico, llamamos signos de los tiempos, decimos, hay un signo de los tiempos, en donde vemos, venido desde la acción de Dios, porque quienes tenemos, yo soy un sacerdote, que bueno, soy obispo ahorita, pero que estudia teología, y que siempre desde el evangelio vemos las cosas, y hay un tema que el concilio ecuménico Vaticano II, que es una, fue una reunión que convocó el Papa Juan XXIII, en 1900, la convocó en 1959, y los obispos de todo el mundo acudieron al Vaticano, por segunda vez se reunieron ahí en el Vaticano los obispos del mundo, esta, esta convocación es donde ha habido muchos más obispos, y ha sido mucho más plural, entonces, ahí, en esa, en esa, en esa, en esa convocación, y en ese, en esa, reunión, pues, la iglesia toma decisiones mucho, mucho, muy importantes, muy importantes, respecto a su posición ante la vida humana, y la iglesia asume toda la, todo lo que ha caminado, la, 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 la cultura humana con respecto a la dignidad humana, con respecto a sus derechos, con respecto a todo lo que significa el reconocimiento de la condición humana, eso es algo extraordinario que se dio en este, durante esa, durante esa, esa convocación, y sacan una serie de documentos reconociendo lo que, lo que, lo que vale en la persona humana, y lo que vale, y lo que tiene que ser desde la concepción del evangelio, una verdadera política económica, lo que tiene que ser un verdadero gobierno, y reconocen el, repito, todo esta, toda esta aportación que a través de la historia se ha hecho al reconocimiento de la dignidad de las personas. Entonces, hay un caminar que ha venido cuajándose, un paso muy importante respecto a los derechos humanos, lo saben ustedes, se dio con la creación de aquella famosa declaración universal de los derechos humanos, eso fue interesantísimo, fue interesantísimo, porque es una declaración que firman personas de distinta cultura, países de distintas religiones, países, allí hubo un trabajo improbo, al menos en lo que respecta a personas de la iglesia, verdad, bueno, de personas con la fe cristiana, viene la que encabeza la comisión, bueno, se crean las Naciones Unidas primero, y después viene la declaración de los derechos humanos hasta 1948, las Naciones Unidas, que fue una continuación de lo que intentaron hacer después de la primera guerra, la Liga de las Naciones, que no funcionó mucho, porque se declaró una segunda guerra mundial, entonces, inmediatamente después de la guerra se empieza a trabajar el tema de las Naciones Unidas, y creo que en 1946 se firma la Carta de las Naciones Unidas, y en el 48 esta declaración universal, doña Eleonora Roosevelt, que es cristiana de confesión anglicana, y al lado de ella trabajó de manera especial Jacques Maritain, un filósofo cristiano, que vamos a decir en la época moderna el padre de la filosofía política, él fue el que sacó de la barranca, sacó, distribuido los baches que había para que el planteamiento de los derechos fuera aceptado en distintas culturas y por distintas religiones, él fue el que le dio todo una, digamos, un sustento, un sustento filosófico y antropológico, ayudó, no era que no lo aceptaran, sino cómo se pronunciaba eso, cómo se definía, cómo se comprometían las Naciones a guardar todo eso. Entonces, en este caminar de la búsqueda de la dignidad humana, hay, el día de hoy existe todo, todo un proceso a partir de esa declaración, pues empiezan a hacerse los reconocimientos primero de los derechos civiles y políticos de los, de los, de los, de los, de los, todos los habitantes, de todos los miembros, los miembros de, o de todos los países miembros que han firmado esa declaración. Entonces, los países miembros de la ONU y que firman, no todos tienen la obligación de firmar, salen las convenciones, salen las convenciones, salen los convenios internacionales, las convenciones internacionales de los derechos políticos y civiles y luego salen ya, va evolucionando, entonces, esos son derechos individuales. Después salen los derechos colectivos, los, los famosos DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. el día de hoy estamos ya hablando de derechos que, en los que no se pueden salvaguardar, esos derechos no se pueden ganar, si no es a través de procesos regionales, eso tiene, tiene que ver con el derecho a la paz y con el derecho al desarrollo. Los derechos humanos, tienen, ustedes tienen, tenemos que entender que van en un compromiso de perfección cada vez más grande. Además, vamos a suponer que hay un país que dice, yo, no, yo firmé esta convención, yo firmé este pacto, se llama pacto, pacto, primero los pactos, pacto internacional de los derechos civiles, políticos, sociales, pacto internacional de los derechos económicos, este, sociales y culturales. Entonces, y luego vienen las convenciones que también son convenciones, convenciones regionales, luego vienen los protocolos, pero también a ese nivel también existen los comités, o sea, hay comités que van operativizando y que van vigilando esto, hay comités que van revisando y hacen toda una declaración sobre la interpretación correcta de esos derechos, esos comités hacen declaraciones sobre derechos, luego vienen ya que a partir de esos pactos internacionales, a partir de esas convenciones regionales se hacen protocolos, esa ley para aclarar determinadas cuestiones, pero a partir de eso empiezan a salir derechos particulares indígenas y esos derechos particulares para los trabajadores y hay organismos, la Organización Internacional del Trabajo que depende directamente de la UNO vigila los derechos humanos de los trabajadores se siguen, o sea, hay, yo lo que le llamo hay como un paraguas de protección a la vida humana a partir de eso, así como hemos avanzado en la, en la, en la, en la, en el, en la, en la, en el, en la conquista de la ciencia y de la tecnología, yo, en mi vocación de ingeniero químico no sé qué, sigo yo, sigo yo, este, muy de cerca en eso de la evolución científica y tecnológica, todavía, todavía, ay, me apasiona eso, leo y, 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 este, y aprovecho lo que se puede aprovechar en mi quehacer de obispo, por ejemplo, pues yo pronto tuve mi laptop ahí andaba mi, 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 mi más fiel secretaria y en esto los derechos humanos se ha portado encantador a mi secretaria, porque hay medidas que hay que aplicar rápidamente o por donde estaba yo en Chiapas, tratando de pelear ese proceso, ese proyecto en Chiapas, yo, yo llegaba con mis, con mis documentos, yo trataba de informar a Roma por, por de las cosas que el gobierno echaba mentiras, no logré mucho, no logré mucho, porque estaban las cosas en ese tiempo bastante canteaditas ahí en Roma hacia los neoliberales y hacia los, entonces, ahorita ya con Francisco las cosas ya están cambiando, esperamos que nos dure muchos años y que podamos cambiar muchas cosas, pero en aquel tiempo llegaba yo a la anunciatura y el anuncio me decía, ese documento, mire, tenemos, debería decir esto, ay, no se preocupe, tiene una habitación aquí, entonces acá va yo mi computadora, mi impresora, traía papel membretado, aquí tiene, como lo quiere, pero esto se va a Roma Aureta, así, así, fue miembro de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas y entonces como ya andaba siempre con mi secretaria portátil, el presidente de la Conferencia Episcopal que presidía la Comisión, luego, luego me cachó conmigo, dice, oye, que no me puede ayudar a hacer la redacción de esta visita que hicimos a Chiapas los de la Comisión para entregarse a la Santa Sede a través de la Ocetumbre para entregarla a las autoridades civiles para entregarla a toda la conferencia, claro, no, mire, estábamos a las 4, 5 de la mañana los dos ahí y yo en mi computadora, mi laptop, y entonces un día que se da cuenta el señor, pues ya era un señor mayor, ya murió, mayor que yo, ¿verdad? llegó a ser cardenal entonces el señor dice, oiga, cuando, oiga, ese párrafo, yo creo que lo debemos aquí lo tiene y luego, oiga, pero aquí, pero hicimos como 3 o 4 documentos y hasta el quinto dice, oiga, esas maquinitas ¿cuánto cuestan? Le dije, no señor, mire, esta ya está trazadita, fíjense, tenía 300 megas mi laptop, claro, ustedes ya se imaginan que yo empecé desde la piedra, chaca, 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 ¿verdad? este, que cuando estaban, dicen, estaba un niño en la época de los pica piedras, nosotros tuvimos Salinas de Gortaria y cada pelón dice, perdone maestra, ¿cómo se escribe Salinas de Gortaria con pelo o sin pelo? así, entonces, él, él, él dice, no, le digo, esto ya está pasadita, mire, existe hoy a medio giga, ya existía una de medio giga, un modelo, que le compren esta, mire, ya hay, ya hay programas más complicados, usted sea la subispa de Monterrey, necesite esto, ya que le acabé de decir todas las flotituras de aquella, me dice, ¿y por qué no compra usted esa y me vende esta? Pues esa misma noche se la vendí, yo salí sin computador, a las cinco de la mañana, me lo mareé, ya saqué toda la información, pues puse trescientos megas, me saqué toda la información mía, que usted tiene, se le dejé todos los programas y ya salí de ahí, bueno, y después ya que me fui a, bueno, ya no voy a contar de esto, entonces, no porque me cambié a Chico Mac, a partir de eso, me la pagó también, que me puede ir a Macintosh, porque en ese tiempo empezaba el CD-ROM y a la IBM, a la PC había que comprar una cosa que se llamaba DOC, que duplicaba el precio, era otra computadora, para poder tener un lector de disco, comprabas otra computadora, pues se la pegabas ahí al alrededor, como una cintura, a la computadora, les estoy hablando de 1995, 1994, 95, entonces, pues no, cuando llegues, yo me iba a Estados Unidos, porque me salía más barato ir allá, y le digo, oiga, yo quiero esto, y me dice, no, está carísimo, entonces me fui a con la Mac, dice, tenemos el conector SCOCI, que puede tener periférico, lo que hoy es el USB, lo que evolucionó el USB, se llamaba SCOCI, lo tenía la Mac, no tenías que comprar otra computadora, le podías, pues entonces, por eso me cambié la Mac, entonces, bueno, como ven, todavía, lo de ingeniería, bueno, pues así como ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado el conocimiento de la vida humana, ha evolucionado el conocimiento de un modo distinto de gobernanza, ha funcionado el concepto de realmente, lo que debe ser la distribución de los bienes de la tierra, todo eso está en el orden, y podemos recurrir a eso, ustedes, bueno, aquí, aquí en Centroamérica tienen el CEGIL, que es una de las, de las, de las, de las instituciones, bien ligadas a la, a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, cuando no nos quieren hacer caso las naciones, entre nuestros gobiernos nacionales, acudimos a las, a las, a los, a los tribunales internacionales, el día de hoy, pero aquí está eso, es una cosa preciosa, eh, que resguarda la dignidad humana, que resguarda sus derechos, que resguarda, ahí queda, hagan lo que hagan, y luego también está la Corte Internacional, de la Haya, y, y, y la, y la, y la Comisión Interamericana, esa es, y la Comisión Internacional de los, de los Derechos Humanos, también de la ONU, y está la, la Comisión Interamericana, allí puede haber, allí, las, las, la Corte Interamericana, tiene ya, una fusión obligante, cuando hace un, cuando haga una sentencia esa Corte, tanto la Corte Internacional, como la, la Interamericana, está obligado el Estado, a aplicar las restricciones, primero le dan recomendaciones, pero si no hace caso a las recomendaciones, se puede aplicar, es muy raro, que la Corte emita, porque todavía están muy amarraditas, como esos instrumentos internacionales, dependen de los gobiernos, los gobiernos se defienden, ¿verdad? Entonces, el, el, ese tema es muy apasionante, entonces, algunos me preguntan, oiga, y un rato es usted obispo, y otro rato se pone el otro cachucho, ¿qué onda? Pues no, porque el pastor, tiene que velar por las ovejas, y la vida de las ovejas, es que muchos creen que, el trabajo de la iglesia, es bendecir, tocar campanas, y echar agua bendita, y solo celebrar la misa, pues no es cierto, no es cierto, el derecho canónico, nos manda a los obispos, y a los sacerdotes, cuidar la dignidad humana, de nuestras ovejas, nos manda, atender a los casos, todas las cosas, que afecten a las personas, no permitir, que se les pisotee, esto es una obligación, y menos dentro de la iglesia, menos, entonces, lo que pasa, ¿cuál es el defectito que tenemos? Pues tenemos defectos, que nos creemos, creemos que por el hecho, que nos hacen sacerdotes, ya estamos por encima de todo, así que por lo tanto, estamos en una sociedad de excepción, pues eso es una tontería, eso no es cierto, yo este domingo, le hice a un sacerdote, que les negó la comunión a unas niñas, a dos niñas, les negó la comunión, nada más porque esa niña, una de ellas, se había ido a hacer la comunión a otra parroquia, y se fue a hacer la comunión a otra parroquia, porque antes había corrido a la mamá, con todas sus hijas, y luego cuando llega, la mamá no puede ir a la otra, ya no veía misa a esa parroquia, y se va con sus hijas a la, allí, cuando llegan a comulgar las dos niñas, el sacerdote les niega la comunión, le dice, váyanse a comulgar, a donde hizo la, Laura se llama una de esas, donde se fue Laura a hacer la primera comunión, después de que los había corrido, bueno, pues se le apareció el diablo, yo le hice un documento, le dije, aquí está este documento, y empezó como le decía, ya me había dicho otras veces, eso no dice todo, señor, pues eso lo vas a decir, lo que tú tienes que decir, lo vas a decir, pero ante el tribunal eclesiástico, esto se llama, libelo, es el principio de un juicio para ti, de un proceso canónico, vas a poder decir tus cosas, pero van, y vas a probarlas, y la persona que está diciendo esto, que es la mamá de estas niñas, va, ella tiene, va a presentar sus testimoniales, ¿quieres irte a un proceso? ¿o quieres pedir públicamente disculpas a estas personas que ofendiste allí? Entonces dice, no pues sí, sí, les pide disculpas, pero él creyó que iba a pedir disculpas, le dice, pues te voy a hacer, el texto, de lo que tú tienes que decir en esa disculpa, y entonces lo hice decir, y lo leyó, lo tiene que leer tres domingos, acaba de hacer una lectura este domingo pasado, pero, decía el texto, yo, atenté contra la buena fama de las niñas, al legal de la comunión, porque el derecho canónico, manda que se les niegue la comunión, a las personas excomulgadas, o sea, excomulgadas, quiere decir, no tienes derecho a comulgar, a las personas, que tienen, una, una, como, no se llama suspensión divina, a los sacerdotes les damos suspensión divina, pero a los, a los seglares, se les, da un entredicho, estás en entredicho, y no puedes comulgar, o bien, cometen un delito, que tenga automático la excomunión, por ejemplo, si tú agarras la hostia sagrada, y la pisoteas, es excomunión, y es su facto, si tú abortas a un niño, también es excomunión, y es su facto, y así, hay otros delitos que tienes, es comunión, entonces, le dije, tú, al llegarles públicamente a la comunión, esos niños, atentaste contra su fama, y cometiste un delito, de abuso de autoridad, entonces, luego, a la mamá, le hiciste esto, y esto, ya no les digo todo lo demás, y lo tengo que leer, pido disculpas, porque no tengo derecho, así decía, no tengo derecho, porque, porque una excomunión, es un tribunal, el que la emite, después de un proceso, y ese tribunal, lo preside, a nivel un tribunal, eclesiástico, solo lo preside, a nivel universal, el papa, y a nivel particular, el obispo, por lo tanto, el párroco, no tiene esos derechos, y yo avisé, así, leí yo, así, porque, porque esos niños, tienen derechos, entonces, fíjate, esto, que, en la, en la, en la, en la, en la, en la iglesia, también tiene que respetar, los derechos humanos, no hace falta, la iglesia, está la base, la creación de los derechos humanos, como que no los va a respetar, entonces, en esta situación, yo, no, de ninguna manera, pues, como dije, en la mañana, estuvimos, en un conversatorio, con los maestros, de, de la escuela ecuménica, yo decía, las religiones, tienen que estar, a cielo abierto, es decir, no tienen que ser, grupos cerrados, tienen que ser, ventanas abiertas, a todos los seres humanos, cuando están, encerradas, son sectitas, y la iglesia, también se convierte, en un sistema religioso, cerradito, pues, hace lo que quiere, con las personas, y allí queda todo, pues, no podemos ya, tenemos que respetar, la dignidad humana, entonces, cuando a mí me dicen, ay, no señor, pues, es mi obligación, es mi obligación, respetar, la dignidad humana, porque yo, ser obispo, no me da ninguna autoridad, sobre, sobre la dignidad, de las personas, Dios me hace obispo, para que yo cuide la vida, para que yo cuide la dignidad, de la vida, para que yo cuide todo, lo que se refiere, al sustento de la vida, para que yo cuide la paz, que es la justicia, eso es, no podemos, y así todo ser humano, por eso les dije, cuando llegué, yo soy persona, soy persona humana, y tengo las mismas obligaciones, que ustedes, y tengo, tengo una obligación especial, de la misma manera, que el papá, y la mamá, en su casa, tienen obligación, respecto a los hijos, especialmente, pero ellos no dejan, de ver personas, en sus hijos, por eso el aborto, que es un asesinato, en el vientre de la madre, no se puede hacer, porque el hijo, ya tiene dignidad allí, es la dignidad, y menos maltratar al hijo, y menos, este, no responder por él, en el momento, en que se le engendra, pues es, cada ser humano, tiene derecho, en cuanto llega a la tierra, a la alimentación, tiene derecho a la educación, tiene derecho al cuidado, tiene derecho a una casa, por eso tampoco, tampoco es, es una, no es cristiano, el que tengamos, esa desigualdad, nos hemos acostumbrado, a la desigualdad, eso no es cristiano, el que el empresario, por ser empresario, se crea, se crea una, 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 una mansión, y el obrero está ahí, eso no se puede aceptar, delante de Dios, porque esa casa, que hizo, la hizo, a costa, de lo mal, de lo mal pagado, el obrero, por amor de Dios, por eso Cristo dijo, no anden buscando, que comen, o que, o como se visten, eso lo hacen los paganos, claro, yo para comer bien, te tengo que pagar mal, yo para vestir bien, te tengo que, que tú comas mal, y que tú vas tan mal, y que tú vistas mal, eso no se vale, vestimos todos modestos, todos tenemos una casa más modesta, porque todos vivimos en una casa digna, todos tenemos vestido digna, todos tenemos comida digna, eso es el reino de Dios, y esto es la iglesia, pero eso lo entendemos, cuando somos cristianos, no, por prácticas, ya me siento muy cristiano, porque ya, le hice la novena a la Virgen de Guadalupe, a mí me dijo un señor, el día de la Virgen de, yo le traigo su vestido, su manto a la Virgen, cada día de la fiesta, y yo, señor, porque soy muy buen católico, dejé ya tres mujeres, pero soy muy buen católico, o sea, me lo dijo antes, para que no, para que si me lo decían, porque él mismo, primero, porque iba a decir, oiga, ese señor que le dio el manto, ese señor, yo tengo otras mujeres, claro, entonces se lo dijo primero, pero para decir, soy buen católico, pero capaz que yo le iba a hacer, como dice el padrecito, que estaba en cada, diciendo, Rosario Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, y andaba un perro, y sacan ese perro, dice por el micrófono, Santa María, Madre de Dios, saquen el perro, Santa María, y entonces acerca el sacristán, que no lo sacaba, señor, el perro es de Doña Picaluda, Góngora y Argote, que fue la que regaló, el vestido de plata de la Virgen, Santa María, Madre de Dios, pónganle un reclinatorio al perro, los reclinatorios, donde se pueda hincar el perro, cómodamente, eso es el reclinatorio, pónganle un reclinatorio, pues no, o también el, el obispo, estos son cuentos, son cuentos, dicen que un obispo, un padrecito, le llegó, un narco, Padre, quiero que me bautice al perro, dice, no, los perros no se bautizan, los perros son para las personas, este, racionales, no para los seres irracionales, el perro no se puede bautizar, ay Padre, si este perro es muy bueno, no, no me viera lo cariñoso, no, se da muy bien, ay Padre, usted ha de dormir mal, yo creo que duerme mal, y está todo nervioso, a ver su casa Padre, dice, pues es esa que está aquí al lado, de la parroquia, ay Padre, que casucha tiene, y saca la chequera, tome Padre, haga casa nueva, agarre el cheque del Padre, y lo mete al cajón, pero no se bautiza el perro, eh, gracias por el donativo, pero no se bautiza el perro, ay Padre, usted decirle a mí, se me dice que se le está cayendo, y está ahí, sale corriendo, porque usted me, cuál es su iglesia, pues cuál, pues esa, que iglesia tiene Padre, por favor, ah, haga iglesia nueva Padre, pues gracias por el donativo, pero no se hace el bautizo del perro, entonces en eso está, ahí, alegando con el narco, y llega la hermana, encargada de la escuela, parroquial, Padre, se está cayendo la escuela, esos muros cuarteados, un día van a aplastar, estas criaturas, así toda dramática, le dice, Madrecita, ¿dónde saco para hacer la escuela? Por favor, Padre, no me tiene aquí, rájale, más ceros todavía, haga escuela nueva Padre, pues este hombre no es malo, se compadeció de los niños, son las dos de la tarde, no hay nadie en la iglesia, pues vámonos a la iglesia, se pone, la sotana, la estola, y ahí en la pila bautismal, yo te bautizo Bobby, en el nombre del Padre, el Señor, y el Señor, claro que en la tarde, aparece el obispo, ¿cómo te va Padre Nepomuceno? ¿cómo le va Señor Obispo? ¡Qué milagro! Y sin avisar, pues viene sin avisar, porque esta tarde, bautizaste un perro, ya ni la muelas, oye, no tienes vergüenza, no Señor Obispo, es una difamación, a las dos de la tarde, bautizaste, en la pila bautismal, bien vestidito y todo, al perro de Juan Montoya, narco de este pueblo, ching, dice, uy, yo creo que ahí no había nadie en la iglesia, ¿verdad? Venga por favor, Señor Obispo, a la oficina, y saca los tres cheques, Señor Obispo, me dio este cheque para hacer casa nueva, y yo me mantuve, me dio este cheque para hacer la iglesia nueva, y yo me mantuve, me dio este cheque para hacer la escuela nueva, el amor a los niños, Señor, me quebró, el amor a esas criaturas, fue lo que me quebró, haga lo que quiera, y el Obispo, viendo a los tres cheques, y no te habló de confirmación, la confirmación es la que hace el Obispo, el bautismo lo hace el padrecito, pero el Obispo es el que tiene que hacer, el siguiente, el siguiente, y no habló de confirmación, claro, es otro cuento. Bueno, pues entonces, esto es lo que yo podía decir, el respeto a la dignidad humana, y todo, todos los derechos que tiene, no solamente los debo respetar, yo como Obispo, sino los debo promover, entonces por eso, pues yo no me quedo nada más en el, yo veo a las personas, y de acuerdo a las personas, pues así hago mi proyecto, mi proyecto, mi proyecto pastoral, y algunos dicen, bueno, algunos dicen que yo estoy loco, pero no estoy loco, como dijo aquel hogar, fíjese que me dicen que estoy loco, padre, porque me gustan los zapatos cafés, también a mí me gustan, y como le gustan más, con cebolla, o con ajo, bueno, bueno, pues entonces, un poquito, para introducir, o sea, la dignidad humana, es algo, que no es, si quiero lo respeto, si quiero, no señor, es algo que estamos obligados, por supuesto que el arte de Dios, y en, en la sociedad, estamos obligados a hacerlo, y no tenemos derecho, a meternos a proyectos, que vayan con la dignidad humana, yo por eso, yo por eso, por eso, este, cambié mi rumbo, porque yo iba a trabajar, para las multinacionales, mi carrera de ingeniero químico, en ese tiempo, solamente me podían contratar, las multinacionales, porque Pemex, Petróleos Mexicanos, que ahorita están privatizando, que es una, que es una, es una empresa mexicana, yo no tenía modo de entrar allí, porque yo no tenía padrinos, verdad, yo no tenía quien ayudar a entrar, y por lo tanto, solo iba a trabajar, para, los extranjeros, y los extranjeros, en ese momento, hacían puras trampas, no, estaban defraudando, al fisco, estaban creando un desequilibrio, en el país, porque, estaban explotando, los productos no renovables, se los llevaban, hacían un montón de porquerías, y dije, yo no me voy a juntar a eso, y me voy a quedar a trabajar, en la universidad, y además, voy a, yo quiero, crear conciencia, entre estos estudiantes, de lo que debe ser, el ser humano, de lo que debe ser, nuestra profesión, al servicio de nuestra nación, y no podemos, yo estudié, me quemé las pestañas, es que tengo derecho, a una vida cómoda, y si te batí de la fregada, pues no me interesa, eso no quería hacer, entonces, me metí, con los dominicos, que fueron los que me cambiaron, la mente, primero, quería quedarme en la universidad, pero dije, voy a, voy a estar abarcando, un espacio muy pequeño, mejor hago, me voy, mejor, entonces, soy con los dominicos, que son también preparados, que son los que me han dado a mí, yo entré, ya con la conciencia, de que, de que el evangelio, transforma la historia, de que el evangelio, ve por la vida humana, de que el evangelio, que nos dejó Cristo, es para ordenar el mundo, no nada más, para tres cositas, entonces, dije, voy a seguir, a predicar el evangelio, pero que me preparen los dominicos, así como Bartolomé de las Casas, entró con los dominicos, y lo prepararon, pues yo me voy, cuando yo todavía no sabía esa historia, pero a mí me pasó, lo que a Bartolomé, bueno, yo aquí acabo, y si quieren hacer algunas preguntas, pues órale, con todo gusto, a ver, dime, ¿cómo? Aquí está, aquí está, ¿no tenemos que prender? ¿dónde se prende? ¿se prende acá abajo? Hasta que se pongan las letreras, ya hay, ya me dice, para esperar, ahorita va a terminar, va a acomodarse, bueno, entonces, ya, don Raúl, muchas gracias por su exposición, yo quisiera consultarle, usted ha lo oído, en varias ocasiones, en este ratito, el papel de la legislación, ¿cómo, perdón? El papel de la legislación y los instrumentos legales en torno a derechos humanos, Centroamérica y México son de las zonas más vulneradas, y en cuanto a derechos humanos como tal, y nuestra experiencia es que, al menos desde acá, buena parte de la legislación no es respetada, usted que ha trabajado en Guerrero y en Chiapas, y en estos otros lugares, ¿cuál ha sido su experiencia en torno a esto? Y cómo, por ejemplo, han sido articuladas sus denuncias, denuncias en esos espacios. Bueno, bueno, empiezo por lo último, las denuncias, las hacemos a través de organismos de derechos humanos, en Chiapas, don Samuel, don Samuel Ruiz, había, había creado el Centro para los Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, yo, cuando llegué, coajutor de él, claro, al principio creían que me estaban mandando a mí para desbaratar el proyecto de don Samuel, después yo, de ninguna manera, cuando ya vieron que yo, me uní al proyecto de don Samuel y todo, entonces, digamos, como al año y medio de estar ahí, me invitaron a ser parte del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos. Don Samuel, ahora que murió don Samuel, yo soy, yo presido, aunque ya no estoy en Chiapas, yo soy director, digo, presidente del Consejo Directivo. Allí teníamos ese instrumento y sigue existiendo. En la diócesis de Saltillo, yo creé un Centro de Derechos Humanos. Ese Centro de Derechos Humanos en este momento, a través de él hemos defendido a obreros, hemos defendido a los mineros, y en este momento ese centro, ante una emergencia terrible, como es la emergencia de la violencia que ha dado por el narcotráfico, estamos atendiendo las desapariciones forzadas. Entonces, eso nomás aparece en el centro en este momento. Entonces, así es, a través de organismos de derechos humanos. Yo tengo relación con otros organismos y entre todos hacemos presiones. Bueno, también para atender a los migrantes, tenemos la Casa del Migrante, pero en esa Casa del Migrante defendemos derechos humanos. Tenemos también trabajo de incidencia. Yo también hago comparecencia, por ejemplo, en el caso de los migrantes, pues yo he estado en Europa con la Fundación Rapto, que fue la que me dio un premio en 1910 en Noruega. Entonces, yo con ellos voy y fui a las entidades internacionales, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a hablar con parlamentarios ingleses sobre una visa transmigrante. También he estado ante el Congreso de Saltillo, pero no lo hago, yo lo hago dentro de un acuerpamiento. Entonces, eso es como… por supuesto que estamos nosotros en una generación de políticos muy degradada. Los políticos actuales están condicionados por el modelo económico mundial, en donde el modelo económico mundial para ir estableciendo, seguir chupando la sangre a todas las personas, necesita personas sin ética, necesita personas sin responsabilidad política. el día de hoy hacen que se adelgace el Estado. Los grandes del mundo el día de hoy ya no han encontrado la manera, sobre todo con el invento de la deuda internacional. Las condiciones que ponen son que adelgacen, que el Estado privatice las internacionales, que el Estado modifique las leyes laborales para ponérselas a su servicio, que el Estado disminuya los salarios para que puedan las empresas y favorezca a las empresas para que las empresas en el libre mercado puedan convertir. O sea, y así están, todos hincados delante de ellos. Por supuesto que esto es una característica por todos lados. Es una escuela de políticos que no sirven para nada. El día de hoy es la sociedad civil la que tiene más idea de lo que debe ser una nación. Entonces, el día de hoy hay que trabajar por la creación del sujeto social. Estamos en las mismas. La expulsión de migrantes nosotros estamos recibiendo todos los migrantes centroamericanos y luego también nuestro gobierno mexicano utiliza como grupos paramilitares a las guardias privadas del ferrocarril, a los malas salvatruchas y en este momento deja que los del crimen organizado hagan lo que se le dé la gana. ¿Para qué? Para evitarle a Estados Unidos, para evitarle la molestia a Estados Unidos que lleguen los migrantes centroamericanos. Esto es un descaro. Entonces, eso es. Ahí viene que tenemos que reaccionar a nivel. Estamos generando un proceso. Estamos generando un proceso. Está ahorita el Tribunal Permanente de los Pueblos trabajando en México. El capítulo México, el tribunal. Yo soy miembro de los miembros garantes de ese tribunal. Y estamos haciendo un diagnóstico. Es un juicio del pueblo mexicano al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Ya tenemos, vamos a tener la audiencia final en el mes de noviembre. Estamos trabajando en esto desde el año 2012. Todo el 2013 y ahora el 2014 tuvimos las preaudiencias. Todavía tenemos y luego ya tenemos las audiencias temáticas. Ya hemos tenido algunas. Y estamos haciendo todo un diagnóstico del país. Y eso va a ayudar. Estamos tratando de, yo estoy proponiendo, yo hice un, hay un libro que es de conversaciones con un sociólogo de la religión, Bernardo Barranco, que le encarga una editorial. Yo hice conversaciones con él durante todo, durante, tardamos un año. Desde el 2013 salió a poner en febrero, en febrero, en febrero ese libro, público, tardamos un año. Entonces, allí yo hago una propuesta de un camino que en base a reconstruir la Constitución hagamos sujeto al pueblo, pero a todo el pueblo. Hasta llegar un día a tener todo el pueblo por medios pacíficos, crear otro parlamento y meter todo lo necesario, como es la revocación de mandato, etcétera. Eso es, eso es. O sea, no es nada más este, hay que crear procesos. Es así como se defienden los derechos, creando procesos, pero creando redes para que se sostengan en estos procesos y tratando de unificar a la sociedad civil. Fray Raúl, una pregunta. ¿Cómo calificaría usted el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y qué valoración política hace respecto a ese sector político y social que sobre todo está sentado en territorios donde usted ha hecho mucha de la labor que hace? Y me atrevo a hacer una segunda pregunta. Se le, se ha mencionado en medios de comunicación internacional que usted ha hecho trabajo por la, porque a las mujeres no se les penalice cuando abortan. En ciertos estados de México el aborto se pena en lo equivalente a un homicidio a veces son 30 o 40 años de cárcel para una mujer. ¿Es cierto esto y cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero la calificación del, la, 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 el, el, ¿cómo se llama? El tema del Ejército Zapatista. El proceso del Ejército Zapatista es un proceso largo que no, el Ejército Zapatista ya encontró a unos indígenas conscientes formados por la iglesia. Don Samuel Ruiz generó un proceso de formación de los indígenas como sujetos, sujetos sociales, sujetos responsables ya de sus derechos, de los derechos de los demás y creó gente muy brillante. Cuando llega el subcomandante Marcos junto con el Ejército Zapatista empezaron a sacar Don Samuel reprochó eso y ustedes están montando a la diócesis. Ustedes, nosotros tenemos un proyecto, un proyecto, un proyecto social muy amplio y que también lleva unas conocimientos políticas que nosotros no promovemos y ustedes están generando un movimiento armado que aquí va a dar malos resultados porque esto, la violencia genera violencia y Don Samuel fue muy claro y muy tajante con los que ya se habían integrado a la milicia y Don Samuel les dijo a los que se habían integrado a la milicia si ustedes van a seguir como milicianos preparándose para un levantamiento armado ustedes no pueden estar ya como catequistas no pueden estar trabajando dentro de la iglesia pero ahí quedó y Don Samuel le advirtió al subcomandante no es esto lo que les va a resolver cuando decidieron ellos hacer el levantamiento Don Samuel lo respetó y Don Samuel nunca habló mal de ellos pero si inmediatamente él se puso al frente y les dijo este no es el camino que los va a llevar yo me ofrezco a mediar para que el gobierno pero ustedes entiendan que esto no es el camino entonces por supuesto los indígenas los zapatistas jamás desobedecieron a Samuel jamás se separaron de Samuel y jamás Samuel ni los condenó la diosis nunca condenó el movimiento armado jamás pero la diosis les manifestó ese no es el camino el camino es el diálogo y empieza el diálogo cuando estaba yo llegué cuando estaba el diálogo y nosotros apostamos a la regla de justicia y siempre estuvimos reclamando y el ejército el gobierno mexicano que es lo que hace empieza un proyecto paramilitar yéndose contra las bases zapatistas yéndose nosotros defendimos de la muerte a todos ellos o sea don Samuel no apoyó nunca el camino de la violencia ni yo tampoco pero el proyecto político que ellos tenían nosotros no lo criticamos es un proyecto político nosotros no nos montamos en un proyecto político porque íbamos a quedar en una facción nosotros seguimos defendiendo a los indígenas integralmente seguimos haciendo pastoral con todos y cuando ellos querían que le hiciéramos pastoral especial nunca los dejamos o sea los hermanos zapatistas cuando había problemas entre ellos nosotros podíamos mediar y hablar con ellos y hasta el día de hoy nosotros podemos hablar con los con la comandante con todos ellos o sea la iglesia jamás se ha separado de ellos pero no ha apoyado propiamente el movimiento armado claro que sí pero ahora ¿qué pasó? ¿qué siguió de eso? una cosa excelente tendría una deformación pero reconocemos y jamás vamos a dejar que el movimiento zapatista se convierte un punto de referencia en México que sacó a la luz todo el sufrimiento de los indígenas que sacó a la luz todos los valores del pueblo indígena por supuesto que sí la valoración que yo hago de eso es positiva por amor de Dios pero sí no recomiendo nunca la violencia porque eso lleva consigo se creó más violencia se creó sufriendo mucho los paramilitares se hizo un horror y medio el gobierno se volvió violento contra ellos poniendo como excusa su rebeldía no sé si mi pregunta eso es o sea jamás los condenamos jamás jamás nos separamos de ellos y al contrario apoyamos la justicia para ellos hasta el día de hoy y yo sigo allí jamás 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 Marcos sabe que lo respetamos Marcos sabe y Marcos está en un plan buenísimo y ellos siguen en procesos de educación ellos siguen en procesos el proceso zapatista está ahí presente es una cosa muy buena claro es un proyecto que vale la pena es un proyecto político ya es un proyecto social ya no es un proyecto armado pero allí se tuvo que tejer se tuvo que bordar y don Samuel fue sapientísimo allí muy sabio y cuando murió don Samuel el subcomandante Marcos sacó una carta preciosa recordando a don Samuel y aunque muchas veces hubo diferencias con don Samuel porque Marcos era caprichudo pero a Marcos lo controlaban los indígenas Marcos y los indígenas tú te calmas los indígenas hacían cuando hablaban en público cuando no hablaban la segunda pregunta fue el tema de la despenalización pues el tema es que no me meto yo a promover el aborto porque no es el aborto lo que yo promuevo si es un asesinato creo que sí pero jamás me pongo a que a que a que a que a que penalicen el aborto o sea cuando hay es que van a despenalizar el aborto yo no entro ¿por qué? porque no les hacen allí según la ley de la iglesia cuando hay una pena por hay descomunión ante un aborto pero se penaliza a todos los que entran en el aborto no solo la mujer que aborta sino el médico que hizo el aborto las personas que promovieron quien le llevó a la persona por ejemplo el papá que ayudó o el novio que llevó a la gente todos tienen descomunión cuando hay lo que hace el gobierno cuando hay un aborto a la pobre mujer le avienta todo y hace un horror una barbaridad yo por eso ni siquiera hago propaganda no me meto porque incluso las personas que las mujeres que jamás han tenido un aborto no van a abortarse mugre obispo nos está echando encima la ley sáquese de aquí yo pienso en todas las mujeres por eso jamás me van y cuando me preguntan le digo es cierto que es una que es una que es una cuestión de un crimen como no yo lo acepto esto es lo que hace la iglesia pero nunca voy yo a actuar civilmente contra una mujer si lo haría contra los doctorcitos que ponen peligro y muchas mujeres mueren por mal por desaseo y por todo lo que hacen con ellas allí si estos vagos pero yo no me meto porque la única mujer contra la que se van es contra ellas jamás y no lo voy a hacer porque además nosotros la iglesia tiene esto que se llama la excomunión la iglesia ya tiene esto me corresponde a mí y jamás voy a ayudar jamás me voy a apoyar una campaña jamás no soy tonto si alguien tiene alguna otra inquietud a ver pero si es una cosa no bien hecha el aborto no con esto digan que estoy de acuerdo con que maten a un niño jamás pero hay que atender hay que crear las condiciones para que no lleguen las mujeres hasta ese papel yo quisiera preguntarle que bueno usted mencionó sobre la conciencia para poder tener ese sentido de justicia del que se habla del que se quiere tener yo siento que para poder obtener esa conciencia uno tiene que seguir un proceso y el proceso adecuado para eso hasta que punto podemos seguir confiando del proceso académico actual hasta que punto podemos seguir aceptando este único único proceso académico por ejemplo esta universidad es claramente atea es una universidad claramente atea a lo que yo siento que también es excluyente hasta cierto sentido yo ya tengo 22 años y estoy atrasado en mi carrera porque yo desde mi propio ser he sentido esa necesidad de indagar de en realidad que soy que cual es en verdad mi verdadero sentido y yo he tratado y he leído cosas que la universidad en este momento no me las no me las brinda en la universidad no puedo estudiar esas cosas y la universidad siempre aborda el entendimiento de la verdad desde su propia perspectiva yo siento que hay un proceso natural de aprendizaje que es el hecho de aceptar un modelo patrón a un hombre que sea la manifestación de lo que él realmente tiene dentro de su ser por ejemplo en la religión uno puede ver realmente ese modelo perfecto de la conciencia perfecta que ha adquirido por medio de la entrega total que ha tenido hacia el proceso de su desarrollo por ejemplo aquí en la universidad yo hasta el momento de ahorita no veo a ese modelo que yo diga quiero estar dentro de la universidad porque veo a este modelo que ha salido de esta universidad que es el hombre justo que es el hombre que ha entendido la justicia y podemos seguirlo a él de manera que ya no van a haber problemas en la sociedad bueno estás tocando un punto neuralgico que merecía una conferencia entera es muy buena muy buena tu pregunta me parece bien bien que viene de un razonamiento justo y si pero tú tienes que saber que el día de hoy como la foca tú estás en una escuela pública y la escuela pública necesita recursos nuestros políticos dije hoy están prendidos de un modelo económico ese modelo económico necesita personas sin ética y ni valores necesita personas sin sustento moral todos los profesionales en el momento no tienen ningún necesitan eso pero la universidad no lo brinda pues pero exactamente ¿de dónde lo podemos sacar? la universidad no lo evita espérame la universidad no lo evita porque esto que te estoy diciendo porque el día de hoy los quintos que una universidad tiene que tener vienen de un gobierno y un gobierno tiene compromisos internacionales y eso es algo que le están condicionando a un gobierno le están condicionando que saque puras personas manipulables puros técnicos puras personas que no tengan una que no tengan un referente ético que no tengan entonces aquí está el que en primer lugar tenemos que recordarle a nuestros pero esto es el sujeto social oiga la universidad se llama universidad porque es el conocimiento universal y el conocimiento universal parte de lo que es el ser humano entonces yo me formé en un ambiente en que ni siquiera la iglesia tiene una personalidad jurídica ahorita ya la tiene una iglesia en la que estaba prohibido cualquier cosa que tuviera que ver con la religión y sin embargo yo encontré los subsidios para generar en mí un pensamiento ético tu profesores también pero que por su cuenta me transmitieron valores éticos porque ellos estaban formados en otro en otro cliché entonces en ese sentido tú tienes derecho a buscar por ti mismo pero no te quedes ahí buscando para ti ponte a moverte para que esto sea un fermento de otro tipo de universitario allí es donde tú tienes también que buscar que puedes hacer pues tienes que preguntarle que hay unos amigos tuyos que ya están oyendo lo que tú propones y que si están de acuerdo contigo pues pónganse de acuerdo para generar un movimiento en donde se preocupen ustedes a través está la federación de estudiantes universitarios que fue la que me invitó a mí en donde ustedes busquen esta complementación a través de seminarios a través que obliguen a las carreras que existan en estos seminarios en donde tengamos en donde tengamos también un pensamiento humanista no se trata de eso entonces hay que buscar hay que darle la vuelta a la oficialización de la educación primero felicidades por la manera como piensas y segundo pues te invito a que te conviertas en sujeto de otro tipo de educación en ese sentido más amplio y lo debe generar y tienen que buscar la manera a mí me preguntaron hace rato ¿cómo le hace a usted? formando redes formando coaliciones formando haciendo presente nuestra inquietud pero desde un ser mucho más amplio y universal muchas gracias nos construimos en una sociedad en donde hay diferencias ¿verdad? y en donde la educación como decía Raúl pues ha sido construida para manipular también a las sociedades ¿verdad? y ya hemos sido a veces enjuiciados en diferentes etapas por pensar diferente a este sistema que se tiene pero ya por lo menos el compañero yo sé que tiene el pensamiento inicial y tenés ya una diferencia con el sistema en el que estás metido la capacidad que uno tenga de discernir sobre lo que le dicen es muy importante ¿verdad? yo leo la nación en el espejo para entender mucho de lo que ahí aparece ¿verdad? ¿por qué? porque lo que viene ahí es lo que interesa al sistema para mantener en la apertura en la apertura al estudiante y en lo que nosotros trabajamos por lo menos algunos es en tratar de humanizar al estudiante y en tratar de llevarlo a sensibilizarlo sobre su papel en la sociedad realmente el tecnólogo o el científico salvaje no va a beneficiar en ningún en ningún país a los grupos más desposeídos sino aquí nosotros tenemos el modelo de educación que se trató de establecer en donde es en función de intel en función de compañías que no tienen corazón ninguna de esas transnacionales tiene el corazón para llevar esto en ejecución lo que sí te recomiendo es seguir en esa lucha y consolidar tus inquietudes ¿verdad? que eso es no pensar que si la universidad no me lo da en un programa completo ya si no construyo mi programa poco a poco a través de los cursos que tengo yo quería preguntarle un poco tal vez a don Raúl que tienen clases bueno podemos conversarlo yo quería preguntarle un poco sobre los derechos sexuales de estos grupos con que ustedes trabajan que es uno de los derechos digamos establecidos a través de todas las convenciones el tema es que mientras no se quiera definir el tema es que no se quiera definir la naturaleza del fenómeno del tema homosexual sino que se dice lo digo a nivel de la iglesia católica pues no se sabe cuando hay estudios científicos entonces tenemos que cambiar la visión de ellos y ellas y tenemos que acompañar un proceso donde nosotros encontremos para la población homosexual del mundo otro tipo de tonterías que no sean la condena ah bueno 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 esto esto también está esto es otra de las cosas en donde está también bien marcado la enajenación una de las maneras de enajenar a la juventud y a los adultos también es eso o sea también va pensado la promoción de la drogación la promoción del alcohol y la promoción de la adicción al sexo es otro otra de las y luego también pues aprovechar las adicciones al fútbol y a todo ahorita por ejemplo van a revisar la ley secundaria de la ley de la ley de la reforma energética que todos repudiamos y como tienen que meterle su ley secundaria para aplicarla van a utilizar los días del mundial para hacer eso o sea esto ya es un descaro y una burla de nuestra nación el día de la virgen de Guadalupe que todos andamos ahí en las peregrinaciones hicieron la reforma energética esto es bueno ok antes de que nos apaguen la luz finalmente agradecer a Fray Raúl por la disposición él se encuentra de visita en el país y vino a ofrecer esta conferencia de forma gratuita él se encuentra en un congreso internacional de género feminismo y diversidades ha sido de verdad un honor contar con su participación y agradecerles a ustedes por habernos acompañado a las 5 de la tarde inicia otra conferencia en el auditorio de letras del cuarto piso por si tienen el gusto de asistir es lo que iba a decir esto es lo que tienen que hacer multiplicar esto hay que hay que generar un proyecto diferente hay que abrir y más en los jóvenes están ustedes en la edad en la que se hacen opciones que duran toda la vida eso es el joven muchísimas gracias 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 gracias